si exacto te voy a ayudar a conseguir ese coche que está 10 de 10 vamos por él necesitas un coche llamado annie remus el cual lo puedes comprar aquí en esta tienda de aquí el coche se llama annie remus y el cuesta aproximadamente bueno cuesta un millón 27 mil si es demasiado caro bueno a mi parecer pero si no quieres gastar tanto dinero aquí en el canal hay otro vídeo donde puedes conseguir un coche como estos pero más económico hay que mencionar que el modelo no es el mismo creo que eso depende del coche o algo así en esta ocasión conseguiremos un nuevo coche un coche otaku pero con otro modelo una vez que hayas comprado el vehículo y que ya lo tengas te tienes que dirigir a uno de estos a los santos customs o como se llaman porque ahí es donde conseguirás la pintura de diseño de la que te estoy hablando quería recordar que que era si quieres saber cómo conseguir este coche en la ni remus puedes verlo en uno de mis vídeos que están en el canal ahí te explica cómo puedes conseguirlo de manera gratuita en el nuevo club de autos que apareció en la nueva actualización este me está siguiendo que está siguiendo me está siguiendo ok una vez aquí en los santos customs o como se diga tienes que irte aquí donde dice pintura de diseño te vas aquí donde dice princess y aquí podrás encontrar la pintura de diseño de la waifu aquí también puedes encontrar una pintura de diseño diferente pero de la misma temática la cual es esta pero al parecer necesitas en el club de autos una reputación de 162 ok lo demás ya es cuestión tuya ya la puedes modificar a tu gusto y así es como puedes conseguir un coche otaku esta es como la versión más actualizada del anterior vídeo sabes esta pintura de diseño está genial está 10 de 10 bueno eso es todo mí no aunque la Somebody like that and that white girls like this como la has prácticas black girls comes up ya no i i